¡Súper, hermano! Era en este momento que sabía que se me fue. Muchachos, bienvenidos a Otros Retos de Fútbol. El invitado de esta ocasión es El Arte. Este hermano lo conozco desde... ¿qué? Segundo de kinder. Teníamos cuatro años. Éramos unos chispallantes apenas. Y se va a dar el disparo y los retos. Que pierda, ¿cómo ves? Una apretadita, ¿no? Con todo lo que hable. ¡Órale! Tú dije, chip. Cámara. ¡Vá a ganar, cabrón! Aquí está la cajita con los retos. Ahora, con los retos, ahora va a ser analógico esta cosa. Entonces, coge el primero. Sí, ya lo veía la cámara. Aquí sale. Unos besos con el Artur. Ah, no, 10 tiros. 10 tiros. Entonces, son 10 tiros libres. Y el otro va a ser el portero. Empiezo yo y... Ahí te da el bueno, Artur. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Cuatro! ¡No! ¡Que tonto! ¡Faltan dos! ¡El último! Este es el turno del Artemio Yo me tiré a más dos, pero no va a parar todo ese buey A ver si es cierto, eh ¡Ah, bicho chivato, muy bien! ¡No! ¡Pues a madre, güey! ¡Venga Arturo! ¡Pues a madre, qué chivato! ¡Pues a madre, güey! ¡Pues a madre, güey! ¡Pues a madre, güey! ¡Pues a madre, güey! ¡Vale chivato, eh! ¡Cuatro! ¡Pues a madre, güey! ¡Pues a madre, güey! ¡Te gané, güey! ¡Tres, dos, tres, tres! ¡Vale el segundo reto! Con la mano sagrada del arte A ver qué saca esta vez ¡Quince vueltas! Ahí van, van mis quince vueltas ¡Ahí van, van mis quince vueltas! ¡Pues a madre! ¡Pues a madre, a madre, a madre! ¡Ah, para! ¡Pues a madre, a madre! ¡Pues a madre, a madre! ¡Pues a madre! ¡Agara! ¡Gracias! ¡Pues a madre, a madre! El otro reto, vamos voy perdiendo 1-0 el primero que llegue a 3 ganas Reloj. Farió el pase, ¿no? Farió el pase, ya. Hice el 1, güey. 1 a 0. 1 a 1, saca alerta. Hice el 1, saca alerta. Hice el 1, saca alerta. Hice el 1, saca alerta. 3-1 3-1 perdí mi turno para sacar papelito voy perdiendo 2-0, tengo que hacer una remontada histórica crossbar challenge 2-0 3-0 te cajaste finche chivo entrega cada semana 1-0 2-0 la tenemos fácil los vamos a echar todos vale polea a pie débil listo ya va el turno del arte yo voy primero de portero Se viene la remontada Se viene el siguiente reto Arte Con la manita santa Gol olímpico Se viene la remontada Amigos me ganaste bien jugado de deciso pero bueno te encargo que firmes aquí el baloncito de todos los que han venido A ver el chivato Gracias Arte A ver el chivato A ver el chivato A ver el chivato